Bueno, decimos, se secuestró, se incautó tanta cantidad de ciertas toneladas o tantos camiones con soja. Destaca la provincia que es algo llamativo y ¿podemos ponerlo hasta insólito? Mira, es totalmente insólito. Y acá un poquitito yo opino de este tema en función de ser productor agropecuario, productor de soja y de cereales. Y es totalmente insólito, porque la provincia de Misiones no produce, no es productor de soja ni es productor corrientes, con lo cual la soja no se produce en estos lugares. Se produce en Entre Ríos, se produce en Santa Fe, Córdoba y la provincia de Buenos Aires. Con lo cual, lo primero que surge insólito es como un camión de cereal, en este caso de soja, va en dirección sur-norte. Eso es lo primero insólito. ¿Para qué se usa la soja? La soja se usa, su destino es una planta de estrujado, o sea, para hacer aceite, su destino es un molino para hacer harina, su destino es ensilarla en un puerto para luego exportarla, y la soja no es para consumo animal. Con lo cual, la pregunta que nos deberíamos en primer lugar hacer es, ¿Misiones tiene molino, tiene planta de estrujado, o tiene puerto con silo para poder ponerla? La respuesta es no. Ninguno. Entonces no debería haber nunca un camión de soja transitar en destino sur-norte. Misiones no serviría ni para depósitos de soja entonces. No, porque tenés que tener plantas de silo para todo esto, y después sacarla vía exportación para un puerto que debería ser el único que está habilitado, Rosario. No hay máquinas de procesamiento tampoco. No hay máquinas ni de procesamiento, ni tampoco hay molino para hacer el poroto de soja, hacerlo harina. Con lo cual, este es lo primero insólito. Segundo, un camión con cereal lleva un documento, que es una carta de porte. El camionero lleva una carta de porte que dice de dónde salió esa soja, es el documento de identidad de la soja, de dónde salió, cuánto es la carga y a qué destino va. O sea, qué empresa, para qué destino, para exportación, para consumo, para lo que fuera. Y esto, obligatoriamente, cualquier camión de cereal es parado por todas las camineras, por todos los puestos de gendarmería, y el camionero tiene que mostrar esta carta de porte, este documento, para decirle a quién la entrega. A su vez, la persona que es el destinatario de esta soja, tiene que ser una persona, productor agropecuario, exportador, solvente, harinero, molinero, lo que fuera. Que tampoco es el caso de esta soja, era un señor que era monotributista a categoría D. Con lo cual, lo que resulta insólito es cómo sorteó los camiones, que, si no tengo mal entendido, fueron ocho, sortearon los puestos de policía, los puestos de gendarmería, la aduana fronteriza de misiones, y en ningún lado pasó nada. Porque resulta totalmente sospechoso y llamativo que un camión venga, repito, desde el sur hacia el norte. ¿Cuántos controles habrá sorteado? Montones. Porque la ruta 14 tiene montones de controles de policía y controles de gendarmería. Ahora, la explicación de por qué este camión puede circular en esta dirección, o con qué fin, está dada en función del precio. O sea, y de este problema que tenemos de brecha cambiaria, en el cual las sojas se venden en dólares. Tiene un mercado internacional y se fija tantos dólares por día. Y en Argentina estos dólares se convierten en pesos. El productor sojero vende su soja, los dólares se convierten en pesos por el Banco Central. ¿A qué valor? A un valor de 80, aproximadamente. Y estos 80, a su vez, se les quita la retención. Con lo cual, al productor sojero le queda un valor aproximado a 55, 56 pesos por dólar. Mientras que si estas sojas las venden ilegalmente a través de contrabando, o lo que, llamarle como vos quieras, al Brasil o al Paraguay, los dólares son billetes. No hay ni retenciones, ni un tipo de cambio diferencial entre blue y oficial, ni nada, sino que son los dólares billetes. Con lo cual, si vos fueras productor de soja, ¿sería atractivo venderlo en el mercado exportador en el Puerto Rosario a 56 pesos por dólar, o venderlo de contrabando en negro, llamarle como quieras, en Brasil o Paraguay, a 160, 150, 140, 130, 120, lo que quieras. Cualquier número arriba de 100 es muy superior que un número que te dé 55, 56. No hace falta calculadora para sacar. No hace falta nada. O sea, y el diferencial es tan grande que, lógicamente, la utilidad no es solo para el productor, sino para el intermediario, el que tiene que controlar que no controle, el que tiene que mirar que no mire, y el señor que controla probablemente el río, en ese momento está en otro lado. Entonces, todo esto pasa por haber un mercado de cambios tan abierto, con una brecha tan abierta entre las dos puntas, entre el 80 y el 180, y a su vez Argentina tener unas retenciones del 30%, que les quitan todavía mayor monto al exportador argentino. Con lo cual, llamativamente, vos te encontrás que países como Paraguay venden en el mercado internacional 10 o 11 millones de soja al año. La pregunta es, ¿producen 10 o 11 millones de toneladas de soja? No. Y también en la frontera con Brasil te encontrás que muy rápidamente la soja pasa de un lado al otro y se mezcla con la soja brasilera y ningún poroto de soja habla, con lo cual se va en el camión a un puerto brasilero. Todo de contrabando. A raíz de esto también, una investigación interna, al menos acá, por cómo ha cruzado, cómo ha llegado. Por lo menos, hagamos la investigación en misiones, a ver cómo pasó acá. Claro. O sea, todo esto, la gente se le prende la lamparita de poder hacerlo en función del diferencial de tipo de cambio. Y a partir de este diferencial queda mucho dinero en el medio y ese dinero es el que alimenta que los que tienen que controlar no controlen. Es la coima. Exacto. Ponelo, es en el lenguaje más, que la gente lo interpreta mejor. El lenguaje, o como quiera llamarlo. Como quiera. Entonces nadie controla y los camiones pasan. Ahora, el primer semáforo que debería haber es que nunca puede haber un camión de cereal circulando en dirección sur-norte. Eso no debería haber nunca porque no tiene destino. No hay un destino conocido hasta el momento para que esas hojas puedan ser aplicadas en el país. José, te pregunto, conociendo cómo es este movimiento, ¿estos ocho camiones serían los únicos o ya esta actividad se estaba dando? No, seguramente que no. No, no son los únicos. Cada camión trae 30 toneladas de cereal y no son los únicos ni serán los únicos en el futuro tampoco. Ni habrá sido el más grande quizás. Quizás hubo otro cruce. Es un sistema de goteo permanente. Es permanente hacia los dos ríos que tiene, en este caso, Misiones, también lo tiene Corrientes, también lo tiene Chaco, en los cuales la gente obtiene un diferencial de tipo de cambio y se obvia de pagar las retenciones haciendo esto. Y automáticamente sobre el río Paraná todos estos salen las barcazas que después terminan en el puerto de Rosario, en la zona franca de Paraguay, y salen como producción de Paraguay. Y en el caso de Brasil, estos siguen camiones a los puertos brasileños como si fuera producción brasileña. O sea, no son los únicos, no son los primeros ni serán los últimos. Sin ninguna duda. Mientras que el diferencial del tipo de cambio dure. Si este diferencial del tipo de cambio se hiciera en una brecha normal, no te queda dinero para poder aceitar ese mecanismo de que la gente que controle, no controle. ¡Gracias!